¡Suscríbete! No quiero comparar. Ozil es necesario en este equipo porque es la piedra angular de la concepción, es decir, de la transferencia del juego defensivo. Se ha fichado bien, lo reconoces. Se ha fichado bien en el Marín este verano. Porque el Marín ha fichado... Ha fichado hombres. Ha fichado por el equipo. Luis, ¿qué dices? No, que Ozil ha venido a sustituir a Guti, a Kaká, que en este momento no está, con lo cual él sí que está buscando una... Mourinho está acertando en ponerle la situación donde está y me está gustando porque fuera de casa aparece, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque en el Bernabéu siempre juega un futbolista de ese tipo suele jugar un poquito más protegido, pero fuera de casa está apareciendo muchísimo, con lo cual él es un chico que tiene unos fundamentos, una calidad. Ahí cuando está en el área recuerda un poquito a Butragueño, nunca se pone nervioso. El pase que le dio a Cristiano fue perfecto, levantando la cabeza. La verdad es que es un chico que tiene una pinta extraordinaria. Y tiene 22 años que cumplió el bien respasado. Es que es un crío. Lo dije hace aquí dos meses que era que... El otro día decía Gaby Ruiz que también conoce a Ocila. Yo decía que es muy irregular. Que te hace un partido bueno y dos malos... Pero no está haciendo tanto aquí, ¿eh? Aquí ha tenido dos partidos malos, ¿eh? Bueno, aquí ha tenido dos partidos malos. Casi todos los géneros suelen ser. El otro día en el Deportivo de la Coruña él no fue el mejor y apareció el gran Di María. Eso. Apareció el mejor Di María. No, hay un jugador que no estamos haciendo justicia que a mí... Perdón. Hay un jugador que no estamos haciendo justicia que se llama Marcelo. Sí. Marcelo está inmenso. Gran Marcelo. Marcelo está inmenso y sobre todo le está otorgando una... Aparte de seguridad defensiva que ya era... Muchos habían puesto en duda. Y mira que se han expuesto Río de Tinta. Sí, pero... Pero eso es mismo. Ya tiene razón ahí, Jorge. Vamos a ver. No, no, no. Hubo gente que apostó por este jugador. Pero bueno, es pasado. Está en un gran momento y sobre todo su aportación. En la salida de balón no te imaginas las veces que participa este hombre. Pero, Jorge, no es lo mismo... Es clave en este Madrid. Jorge, no es lo mismo este Marcelo que el Marcelo de hace dos o el año pasado. Ahora diría que la clave de este Madrid es Marcelo. D'Alessandro, ¿hablamos en serio o no? Sí, en serio. Muy en serio. O sea, la clave de este Gran Madrid y de los dos partidos es Marcelo. No, no, que ha aportado muchísimo. El otro día lo demostramos con Lotina la participación en dos de los goles. No, no. Ahí está el... Yo creo que la clave... 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 La clave... La clave... La clave... La clave... No se va a distraer la atención. Aquí hay una clave de juego y es que Xavi Alonso ha encontrado un futbolista con el que asociarse... ¿Quedira? Iba a decir una barbaridad. No querida, ¿Quedira? Fenomenalmente. No, no, ¿Quedira no? Yo hablo de Xavi Alonso. Y ¿Quedira? Y es dos futbolistas que ya entienden lo del fútbol. Pero ¿Quedira? Ozil es el tipo de perfil... ¡Horre, horre! ¡Horre, horre! ¡Horre, horre! ¡Horre, horre! Ozil es el tipo de perfil que necesitaba el Real Madrid. Y eso se está notando. Y encima ha salido bien. Y con un matiz. Es verdad lo que decía también Averro Ruiz. También le ha costado a Ozil llegar a esa línea de... Bueno, pero es que ha llegado con 21 años y lleva meses y medio. Pero efectivamente, ahora le estamos viendo también fuera de casa que al principio no le veo. Yo le quiero ver en los partidos... No, le vas a ver pasado mañana. Quiero ver. Yo le quiero ver en los partidos grandes. O sea, que la calidad la tiene. La categoría la tiene. Pero yo le quiero ver en los partidos grandes de verdad. Porque comparamos un partido sin desmerecer porque el Málaga me parece que tiene un mérito en la Liga BV que está haciendo muy importante. Pero no se puede comparar jugar contra el Valencia a jugar contra el Málaga. A mí, para mí, el mérito del Madrid es jugar así después del virus FIFA. O sea, que venga una jornada después de selecciones y que tenga la capacidad el Madrid de hacer un partido como el que hizo. Sin rotaciones. Sin rotaciones. Tiene mucho mérito. Porque Mourinho ha hecho un equipo. No, no, pero hay preguntas que quedan en la Liga. Mourinho ha hecho un equipo. Eso hay que ponerse en su haber. Mourinho ha hecho un equipo. Mourinho no ha querido que esto parezca una rifa donde a ver quién me toca a mí si el Mourinho cree en mí. No, no. Hay 11 tíos que son el Madrid de Mourinho. Y tres chavales que saben que tiene que corrarse para atrás. Tomás Rosero fue el queda bien. El mecanismo que utilizó desde el primer día el queda bien significa la política de dirección de grupo que utilizó el señor Pellegrini que aquí denunciamos. Pero yo no hablamos de eso. Luis se ha dicho antes. No, que no nos estamos dando cuenta y en 27 minutos de programa hemos citado a todos que han estado muy bien. Con lo cual es fantástico porque a uno le gusta a uno, a otro. todo el mundo ha estado fantástico y creo que es la mejor señal de las mejores noticias que se puede dar. Y por mucho que diga Jorge casi hasta poco tuvo que intervenir. que Mourinho ha hecho en toda su carrera a lo largo de su historia es aprovechar los valores de todos los jugadores que ha tenido en sus diferentes plantillas y a todos les ha hecho buenos. ¿Por qué ahora con el Real Madrid no lo iba a hacer? Aquí yo vuelvo a decir lo único... Gracias por ver el video.